La Navidad, tiempos de dicha y jolgorio que muchos de nosotros disfrutamos sin discriminación. Chicos y grandes se reúnen en el comedor principal para unirse en familia y contar aquellas viejas historias de niños que hoy nos hacen despertar una lágrima de nostalgia y de recuerdo sobre nuestra infancia, remontándonos a una época en la que no era necesario un día al año para ser realmente felices. Pero, con estos días repletos de emociones, son pocos los que se atreven a escurrirse entre la historia y la olvidada cultura que existe detrás de las fiestas decembrinas. Son pocos los que gustan de adentrarse en los oscuros enigmas que hoy hacen de esta celebridad lo que conocemos. Es así como llegamos a la cita de esta noche, pues te presento a los 5 demonios más aterradores de la Navidad. Proveniente de las gélidas y nubladas tierras de Islandia, Graila es el nombre de un tétrico monstruo oculto entre las nevadas montañas de este país, a menudo descrita como una bruja de proporciones que van más allá de lo humanamente posible, cuya insaciable hambre de niños la obliga a bajar de su invernal escondite, para vagar entre los pueblos más remotos y propensos a sufrir de su espeluznante presencia. Es irónico que su modus operandi sea bastante similar al de otro popular personaje navideño, que ni siquiera hace falta mencionar. Graila se escurre en las casas de los pobladores, en busca de niños malos que sazonen su sanguinario y mórbido guisado de carne y órganos infantiles. A diferencia de Papá Noel, el saco que esta intimidante criatura carga consigo, como podrás adivinar, es usado para secuestrar a sus víctimas durante los días cercanos a Navidad, para posteriormente llevarlos de regreso a las blanquecinas montañas islandesas, en donde sus gritos serán la única melodía que resuena entre el viento, pero que solo el hielo podrá escuchar. Seguramente ya has escuchado el término Wendigo, o quizás puede que estés enterado a lo que este nombre se refiere, gracias a su popularidad en varios medios actuales, que van desde la televisión, pasando por el cine hasta los videojuegos, pero lo cierto es que esta abominación de la naturaleza tiene un trasfondo que no muchas obras atreven a explorar, o por lo menos no a como la leyenda fue concebida en primer lugar. El Wendigo, en ocasiones referido equivocadamente como cheno, forma una parte importante en el folclor de las culturas nativas en América del Norte, predominando, sobre todo, en el sur de Canadá y a lo largo de los Estados Unidos. Las tribus algonquinas hablan de él como un espíritu maligno que habita en los bosques y las montañas, cuyo origen sigue y seguirá como un enigma oculto de la cordura humana. Se describe como un ser gigantesco, en ocasiones retratado con un amenazante par de astas y hasta con un cráneo similar al de los renos y alces, demacrado por la inanición y, por esto último, siempre hambriento de carne humana. Pero lo que quizás sea perturbador en realidad son las posibles causas de aparentes existencias de más Wendigos en territorio norteamericano, más aún en regiones habitadas por algonquinos, en donde la leyenda ha tenido tal repercusión que incluso se le ha bautizado como psicosis por Wendigo a una extraña enfermedad que ocasionaba, en pacientes que la padecían, la repulsión total por la comida, llegándose a decir que, ante la hambruna producto de la psicosis, los enfermos podían llegar a cometer canibalismo. Y es esto justamente lo que se plantea como uno de los posibles orígenes de los Wendigos, personas que, ya fuera por hambruna o por pura malicia humana, cometieron canibalismo, un crimen condenado por la naturaleza, según los nativos americanos, lo que llevaba a los hombres a convertirse en una de estas bestias, con la maldición de que su apetito jamás sería satisfecho, sin importar todo lo que devorase, algo que también explicaría el porqué de la apariencia esquelética de un Wendigo. Pero como habrás notado, no he mencionado nada que encadene a este ser con la Navidad, y es que esto es una característica que los mismos medios le han atribuido al Wendigo, siendo representado, en la mayoría de las ocasiones, en un entorno invernal, típico del norte de los Estados Unidos y de Canadá. Aquí mismo también podríamos citar a los cheno, criaturas tan misteriosas que en ocasiones son confundidas con los Wendigos, por tener, según algunas tribus, un punto de partida que comienza igualmente con el canibalismo de los semejantes, mientras que en otras ocasiones se habla de ellos como gigantes de hielo, que poco ven en los humanos, limitándose a vivir aislados durante el invierno. En este puesto habrá una pequeña trampa, y es que el Núkelaví no es en sí una criatura propia de la Navidad. No obstante, su génesis se halla en las lejanas tierras nórdicas, en donde se asume que esta criatura deambula con la llegada del invierno. Con una antigua y predominante influencia de la mitología escandinava, el Núkelaví, del cual tan solo su nombre es una apología escocesa al diablo, es descrito como un monstruoso demonio de los mares, que se hace presente con una forma que muchos podrían confundir con la fantástica silueta del centauro. Los afortunados que han avistado al Núkelaví caminar por la costa, y que han vivido para contarlo, lo describen como un ser con cuerpo de caballo, con una figura humanoide unida al dorso, con lo que fácilmente podría pasar desapercibido como un jinete. No es hasta que se observe más de cerca y con detalle, cuando sus rasgos cobran un sentido mucho más tétrico, como los sombrazos tan largos que inclusive son arrastrados por el suelo, o peor aún, el aspecto desollado que deja ver a las negruzcas venas surcando por toda la masa de músculos sanguinolentos. Como dije al inicio de este puesto, el Núkelaví no es una criatura necesariamente enlazada con la navidad, justo igual que con el huéndigo o el cheno, siendo, más bien, una bestia marina de la que no se tiene en absoluto ninguna anécdota sobre su apariencia en el océano, limitándose a hablar de él como un demonio que sale de las aguas durante el invierno, para desatar su perversidad sobre los pueblos cercanos a las costas, así como con las cosechas y animales domésticos, para, después, ser reenjaulado en los mares durante el verano con la intervención de otros seres dentro de su misma mitología. Una de las leyendas que más ha ganado impacto y terreno durante los días previos a la navidad, y que seguramente ya conoces, son aquellas protagonizadas por el infernal ser conocido como Krampus. Originario de las invernales montañas alpinas, esta criatura, con una inteligencia escalofriantemente cercana a la humana, baja de los pálidos bosques una vez al año, buscando a las presas que le provocan un perverso sentimiento de insaciable hambre, los niños malos. De manera casi similar a Grayla, Krampus, en todas las historias que lo involucran, es un recitado como una hórrida contraparte de San Nicolás, aquella figura benévola que reparte la felicidad entre los más pequeños, y que su sola mención es causa de una sonrisa en las mentes más inocentes. Krampus no tiene piedad de los malcriados. En el harapiento saco que carga consigo, no lleva regalos infantiles, sino su próxima cena, a la cual le borará sin temor a pintar de un coaguloso rojo a la nieve cercana. Los pueblos alemanes más cercanos a los Alpes han, incluso, otorgado de un nombre a la noche en la que la bestia, desciende para vagar entre las pintorescas y abandonadas calles nocturnas. Esta, su cacería, ha sido llamada como la noche del Krampus, título que indudablemente hace temblar a los más pequeños, mientras el frío crece en intensidad con la llegada de diciembre. Si estás dentro de la mira de este monstruoso ser, lo último que verás después de salir de su saco, será una enorme cornamenta, oscureciendo las fauces de tu verdugo. El presente puesto no se encuentra precisamente aquí por tratar, en parte, con una bestia aberrante y horrenda como los puestos anteriores, sino, más bien, por ser uno de los orígenes de la figura navideña de San Nicolás, el cual es tan inquietante que resulta difícil de creer en cómo este mito pasó a ser parte de la alegría infantil. Este benevolente hombre, usado por los padres como una forma sencilla para hacer que los niños no cometan malos actos durante el año, es, en realidad, una mezcla de varios conceptos resultantes de distintas culturas alrededor del mundo. Una de las procedencias que dio forma a la actual imagen de San Nicolás fue la leyenda del Houlu Pukki. Que su nombre tan peculiar no te engañe, pues, aunque pueda sonar poco intimidante, lo cierto es que llegó a aterrorizar a varios niños finlandeses en sus días. El Houlu Pukki es, de cierta manera, un paralelismo europeo de Papá Noel, pintado con un sobrecogedor toque de mitología escandinava. Su solo título hace referencia a un ser con cabeza y cornamenta de cabra, quien, portando pieles abrigadoras sobre sí, habría de recurrir a los niños para exigir regalos y ofrendas, aterrorizándolos de no cumplir con sus demandas. Con la llegada de otras culturas, la imagen del Houlu Pukki pasó a invertirse, convirtiéndose en un ser bondadoso que vivía entre las montañas, en donde fabricaría los juguetes para los niños, reduciendo la figura de la cabra de Navidad a una tradición de los países nórdicos, en donde se quemaría la figura de tal animal, a menudo construida de paja o madera. Ahora, me gustaría que te imagines a ti mismo, en uno de aquellos poblados cubiertos por una densa y helada sábana blanca que carcome tus huesos. Estoy seguro de que lo último que te gustaría ver allí, sería un par de brillantes ojos sobresaliendo dentro de la maleza con un gran saco detrás de ellos. ¿Te ha gustado este vídeo? Si es así, te invito a suscribirte y activar la campana de notificaciones, eso me ayudaría bastante y créeme que estaría más que agradecido si lo compartes. Soy Agramon y te deseo una feliz Navidad y un próspero año 2021, desde el Inframundo. ¡A水! ¡Ais! 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 Gracias.